¿Cuántos son los mapuches? ¿Cuántos son los mapuches que, por ejemplo, mostraba Maru ayer? Lo que sucede es que, bueno, existe un problema real, que es un problema que la ley 23.302 habla del relevamiento para las comunidades. Hay un artículo de constitución que reconoce la posesión de los pueblos originarios de la tierra, pero no existe una ley actual que pueda reglamentar el otorgamiento de títulos de propiedad y en eso se está trabajando porque todavía no existe un acuerdo federal como para poder lograr la posesión de las tierras. En el medio de eso, esta comunidad minúscula, estos aproximadamente 100 personas, piensan que la posibilidad de lograr eso es mediante la violencia. Vamos a verlo. La RAN como tal desconoce al Estado argentino, desconoce a las provincias, desconoce nuestra bandera, desconoce nuestro himno, desconoce a la Argentina como tal. No hay límites, no hay autoridad ni local, ni provincial, ni nacional. Por lo tanto, no puede haber otra respuesta del Estado que no sea la aplicación de la ley de estos movimientos. Estamos yendo ahora por la ruta 40, estamos más o menos a unos 35 kilómetros de Bariloche. Llegamos a Villa Mascardi, que es una sociedad de fomento, ni siquiera llega a ser un municipio. Y ahora vamos a ver el predio que está tomado de Parques Nacionales, donde está la comunidad y en donde, en un episodio muy confuso todavía, la prefectura, el grupo Albatros, le disparó y mató a Rafael Nahuel. Ahí, ahí donde están las banderas, ahí está la entrada. El hecho de Villa Mascardi con la muerte de Nahuel también genera, de alguna manera, una deslegitimación del Estado en cómo resuelve este tipo de conflictos. Ahora, después hay otra parte que yo, por eso que digo separar bien lo que es la RAM, la violencia, la negación del Estado argentino, con nuestros pueblos originarios, que tienen muchas cosas pendientes todavía. ¡Viva la RAM! ¡Viva la RAM! ¡Viva la RAM! ¡Viva la autorecencia y el sabotaje! ¡Viva la guerra y fuego a la opresión! ¡Vamos a responder con los mismos niveles de violencia con los que ellos vienen! ¿Estamos dispuestos a resistir a sangre y fuego? Yo estoy dispuesto a dar la vida por mi pueblo. El último incidente que se vivió acá, en la ciudad de Bariloche, pasó frente al juzgado federal. Sucedió el 5 de marzo, mientras que adentro estaba la audiencia por la extradición de Facundo Jones Walla, reclamado por la justicia chilena. La calle estaba cortada, había una radio abierta, y en un momento, luego de conocerse la sentencia a favor de la extradición por parte del juez Villanueva, Jones Walla salió por teléfono desde el juzgado federal de Esquel por la radio abierta, y al final de su comunicado, por los parlantes dijo... ...lo que tiene que hacer. El huenca, capitalista y su poder, es nuestro enemigo. Al enemigo no se lo discute, al enemigo se lo destruye. Estamos en Temuco, Chile, en donde los incidentes por el conflicto mapuche son incluso más fuertes que en Argentina, en donde uno de los casos, incluso hasta ahí, un matrimonio que murió quemado en su propia finca. El huenca, capitalista y su fanciencia. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. No, ven, ven, ven. Y no, ven, ven, ven. El huenca. La granja, los huenca. La granja fue atacada. Sí, la granja, los huenca. Al taño, el huenca está adicionado. Ver, ven, ven. Ver, ven. ¡Disparec, por favor! ¡Vanca luego! ¿Cómo fue el ataque que sufrieron sus padres? Uno puede decir el peor día de nuestras vidas. Uno por lo que ocurrió, que fue el asesinato, la muerte de nuestros padres, de noche, con gente vestida de negro, preparada para atacarlos, armadas, que querían matarlos. Pero, después, además, nos enteramos por la autopsia que ellos habían muerto ahogados por el humo. O sea, habían sido quemados vivos. Ellos dicen que en realidad no es un ataque, sino que es una respuesta a la violencia. ¿Cómo les cae esa postura, ese argumento? Yo creo que el que ejerce violencia con distintos objetivos siempre va a encontrar una forma de justificarse. El que quiere tierras o que considera que ha sido menacabado por la tenencia de tierra o por otro tipo, está la ley indígena, están las distintas instancias y esos mecanismos funcionan. Aucán, ¿cuál es, en comparación, el conflicto mapuche con lo que sucede en Argentina? ¿Qué es lo que pasa acá en Chile? Es muy similar. Es muy similar porque ambos estados actuaron de la misma manera con los mapuche, tanto en Río Negro, Chubut y Neuquén y aquí en Araucanía. Cada propietario que aquí tiene tierra, si compró una propiedad hace 20 años, cree que el derecho surge cuando él llega. No reconoce que los derechos previos existentes de los mapuche estaban aquí. Hoy día, los mapuche, tanto de lo que están bajo la jurisdicción del Estado argentino y lo que estamos bajo la jurisdicción del Estado chileno, somos titulares del derecho a la libre determinación y nos podemos auto-otorgar un gobierno y podemos adoptar un estatuto e instaurar un gobierno. Los pueblos tienen derecho a la rebelión, tienen derecho a poner fin a los actos que consideran injustos cuando están amenazados los derechos fundamentales como es la vida, como es su cultura y el derecho a vivir en paz.